Para mí, proteger el medioambiente es de las actividades fundamentales del ser humano. Pienso que el medioambiente es todo aquello que nos rodea, que nos da una serie de bienes y servicios en los que algunas veces no somos ni conscientes. Cualquier persona que haga una reforma en su casa está generando un montón de residuos que después, si no se les da una aplicación, pues eso va a haber tedero. Y si va a haber tedero es como lo menos malo. Lo peor es que lo dejen abandonados en carreteras, en caminos, en campos, porque eso además se mantiene ahí durante el tiempo, eso no se degrada, no desaparece. La ciencia fundamentalmente investiga las interacciones que se producen en este medioambiente y todos los factores que pueden alterarlo. Es fundamental llegar a un buen conocimiento de estas interacciones para poder manejarlas, para poder resolver todos los problemas, por ejemplo, de contaminación. Gracias a los trabajos que estamos llevando a cabo los investigadores, podemos establecer protocolos de actuación o podemos hacer acciones concretas que palíen o reduzcan estos efectos negativos sobre el medioambiente. El papel de investigador es muy importante porque estamos dando aplicaciones a esos residuos, pero después tenemos que tener también un apoyo de los gobiernos que pongan en papel lo que nosotros investigamos. Para mí proteger el medioambiente es algo básico, como la fuerza de la gravedad nos mantiene pegados a la superficie de la tierra. Debemos no esforzarnos en hacerlo, sino hacerlo de forma natural, porque toda nuestra calidad de vida depende del medioambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!